El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos, bienvenidos a un nuevo año de Vive Digital. Hemos preparado un especial con las mejores historias de uso de tecnología en el 2012. Durante un mes, cientos de seguidores de las redes sociales del Ministerio TIC votaron entre las historias presentadas durante el año. Por eso hoy les presentaremos el videojuego creado por un profesor para enseñar matemáticas, los logros de Nariño Vive Digital y el premio GSM que recibió Colombia por su política de masificación de tecnología. Esto y mucho más en segundos en Vive Digital. La creatividad de un profesor del Quindío que participó en el evento EducaDigital llamó la atención de nuestros televidentes y seguidores en Facebook. Este educador a través de su videojuego nos muestra que con tecnología las matemáticas pueden ser menos aburridas. Mi nombre es José Julián Londoño Calle. Tengo una empresa de desarrollo de videojuegos con un grupo de compañeros, tres docentes y seis estudiantes que se llama Planta Gamer. Y lo que hemos hecho en Planta Gamer es generar un videojuego, un verdadero videojuego educativo que se llama Lorenzo y la Gema de la Sabiduría. Lorenzo es un test muy bien camuflado en una gráfica excelente, con musicalización, con toda la diversión y la acción y la aventura, pero que va a permitir mejorar este aprendizaje. Tenemos en los videojuegos un medio, una herramienta muy eficaz para llevarle conceptos a los niños. Cuando uno se concentra en un videojuego, cuando tú juegas genera mucha dopamina y eso te atrae a jugar, te ayuda a concentrarte. Entonces, ¿por qué no utilizar ese medio en pro de las matemáticas? La educación de hace 30 años o 20 años no es la misma de hoy en día, no son los mismos niños, ellos son nativos digitales, nosotros sí somos usurpadores de esa tecnología. ¿Qué es el valor agregado fuerte que tiene el videojuego? Una base de datos que evalúa directamente y diagnostica el proceso del niño. Y a esa base de datos tiene acceso es el docente. Nosotros somos los docentes ahora guías de ese conocimiento que lo tienen desde su celular, desde su tablet, desde su PC. Ahí tienen el conocimiento del niño, ¿cómo los llaman en ese conocimiento? Y en esto creo que el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación y Computadores para Educación la tiene muy clara. Y vamos con paso firme a un país realmente tecnológico en la educación. Como les decía, fueron ustedes, nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales quienes eligieron las mejores historias de Vive Digital en el 2012. Por ejemplo, los avances en masificación de Internet en el departamento de Nariño. Y la inclusión en el mundo digital de esta región fue otra de las noticias TIC del 2012 elegida por ustedes. Nariño vive digital trabaja el proyecto que interconectará el departamento para fortalecer las TIC. La iniciativa contempla la creación de tecnocentros, el fortalecimiento con tecnologías a sedes educativas, además de la implementación de portales interactivos. Vamos a lograr que la infraestructura, las aplicaciones, la conectividad se incremente en nuestro departamento. En la actualidad, los suscriptores a Internet en Nariño no alcanzan el 7%, de allí la importancia de este proyecto. El Internet campesino es con el fin de que la conectividad de Internet vaya a las comunidades y no las comunidades tengan que desplazarse a otros lugares. Yo estoy capacitándome en Nariño vive digital y ya hemos avanzado mucho y pues por consiguiente poder incluirnos en el mundo laboral. Se busca generar contenidos digitales y realizar alianzas de los sectores TIC para impulsar la industria del conocimiento. Estudio el programa de robótica que nos enseña demasiadas cosas, además de divertirnos. Vamos a capacitar a cerca de 4.000 ciudadanos, 200 docentes y más de 25 gestores TIC que van a estar repartidos por 15 municipios del departamento replicando todo el tema de la capacitación. Nariño vive digital. Y en Cali otro profesor de matemáticas se ha convertido en un éxito en YouTube Colombia. Julio Profe es un docente universal gracias a la nueva tecnología del Internet. Donde puedo llegar a sus casas, a sus lugares de estudio a explicarles con gran facilidad temas de la matemática, temas de la física para mejorar su desempeño en estas asignaturas. La idea de empezar a grabar clases por Internet utilizando la plataforma de YouTube nace de la necesidad de apoyo para algunos estudiantes que en este caso eran mis alumnos en la universidad y en el colegio. En estos momentos hay una participación importante, tenemos casi 40.000 suscriptores de todo el mundo a mi canal en YouTube y los 290 videos que tengo en este momento en este canal ya totalizan casi 22 millones de reproducciones. Si sabemos aprovechar apropiadamente los recursos tecnológicos con seguridad, vamos a salir adelante en lo que estamos estudiando. El tema de interacción con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades por las redes sociales ha sido algo permanente, algo que va en aumento todos los días. Cada vez más personas se unen al grupo Julio Profe en Facebook, al canal en YouTube, cada vez tenemos una comunidad más grande de personas que se están interesando por aprender y aportar sus conocimientos en matemáticas. Por segunda vez, EducaDigital reunió a más de mil profesores de todo el país para hablar de TIC en el aula de clase. El encuentro demostró que en cuestión de tecnología los profesores son creativos y emprendedores. Este evento de EducaDigital me ha parecido un evento muy importante para todos los docentes, pienso que da nuevas rutas y orientaciones para mejorar nuestra calidad, desde las TICs que estamos implementando en cada institución. EducaDigital nos aporta muchísimas cosas, lo último que viene, poder llevar a nuestras instituciones todo lo aprendido acá, poderlo compartir con nuestros compañeros. Así definieron los cerca de 1.200 maestros de todas las regiones del país la segunda versión de EducaDigital, evento organizado por Computadores para Educar del Ministerio TIC. No hay que llevar solo internet, llevar internet no es suficiente, hay que hacer dos elementos fundamentales, capacitar a los maestros y segundo, llevar los contenidos apropiados y qué mejor que los propios maestros para que ayuden a desarrollar esos contenidos. Maestros de todo el país compartieron sus experiencias con el uso de las TIC y de cómo éstas han cambiado las vidas de sus alumnos, buscando un mejor futuro en la educación de Colombia. ¿Dónde están los profesores de Antioquia? Nosotros tenemos que estar a la vanguardia con las telecomunicaciones, con las tecnologías y pues implementando estas estrategias en nuestras sedes, en nuestras aulas, mejora los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Con este evento Computadores para Educar demostró que va mucho más de llevar computadores a los rincones de Colombia y que su principal preocupación es que las TIC cambien la vida en los estudiantes. Y una importante noticia que recibió el país en el 2012 fue el premio que Colombia obtuvo al tener la mejor política de telecomunicaciones del mundo. Así lo reconocieron los expertos del Mobile World Congress en Barcelona, donde estuvo el ministro Diego Molano Vega. En el marco del Congreso Mundial de Móviles, la feria de la tecnología más importante del mundo, que se realizó en Barcelona, España, Colombia recibió el premio Gobierno de Liderazgo, por los logros conseguidos por el Plan Vive Digital, que desde el inicio del gobierno actual ha incrementado las conexiones de banda ancha en el país de 2.2 millones a cerca de 5 millones en solo un año y medio. El galardón fue otorgado en el evento que reunió a 65.000 personas, entre reguladores, fabricantes, desarrolladores de contenidos y aplicaciones y ministros de 141 países del mundo. Colombia fue merecedora del premio frente a países rivales como Chile, Brasil, Pakistán, Francia, entre otros, que también cuentan con políticas innovadoras en telecomunicaciones. El reconocimiento es entregado cada año al gobierno que desarrolle las mejores políticas innovadoras y exitosas en comunicaciones. En la entrega del galardón, Colombia fue descrita como un modelo exitoso y digno de ser imitado, debido al fuerte crecimiento de las cifras de penetración de la banda ancha. Otro importante premio mundial por su modelo de acceso a las TIC y al conocimiento lo recibió el programa Computadores para Educar del Ministerio TIC en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra, Suiza. Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue elegido como modelo mundial por su ejemplar desempeño en el acceso a las tecnologías y al conocimiento, en la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra, Suiza. Este premio es un reconocimiento para la gestión que viene haciendo Colombia durante más de 11 años en materia de acceso a la información y al conocimiento. Computadores para Educar ha sido el líder regional en toda América Latina en estas nuevas prácticas de incorporar las tecnologías en el sistema educativo. El resultado de este premio es el trabajo en equipo, demostrando eficiencia e impacto en las regiones de todo Colombia. El trabajo en equipo siempre es un elemento transversal que cohesiona lo que hacemos y por eso logramos ese impacto que ya sabemos que tiene el programa Computadores para Educar, lo más importante en las clases más necesitadas de nuestra Colombia. Computadores para Educar fue elegido como proyecto que genera aprendizajes que pueden ser llevados a otros lugares del mundo. Es el reconocimiento internacional a la labor que venimos desarrollando desde hace 12 años en las instituciones educativas públicas del país. Fueron 170 participantes en 18 categorías. Computadores para Educar participó en la categoría 3, de acceso a la información y al conocimiento. Y en el mes de mayo del 2012, el Ministerio TIC empezó a abrir cerca de 800 puntos vive digital en todo el país. Los primeros que abrieron sus puertas se ubican en Caloto y Popayán, Cauca, Galapa, Atlántico y Ventaquemada, Boyacá. Actualmente funcionan cerca de 50 puntos vive digital a lo largo y ancho del país. Popayán, Caloto, Ventaquemada y Galapa fueron los cuatro municipios donde el Ministerio TIC inauguró los puntos vive digital, espacios innovadores de acceso a las TIC que benefician a la comunidad. Esta fue la gran celebración en el marco del Día Mundial de Internet. Un sitio en el cual la gente va a usar internet, donde la comunidad, pero sobre todo se va a capacitar en el uso del internet. Son puntos dedicados a usuarios, a personas de estratos bajos, de estratos uno y dos. De la mano del gobierno nacional, apoyados lógicamente en esta serie de inversiones y de puntos vive digital, vamos a permitir desarrollar procesos de emprendimiento, procesos de ocupación de nuestras gentes y por lógica la merma de los índices de desempleo en esta región. Hemos cogido la pista. Hoy prendimos motores a lo que es el desarrollo, a lo que es la conectividad, lo que es compartir experiencias y enseñar lo grato y bueno que tiene este municipio. Tener al servicio de todos los ventaquemenses aproximadamente 40 computadores que están con la internet, que puedan ser consultados en algunas condiciones de forma gratuita y se puede acceder a gobierno en línea. En los 800 puntos vive digital que el programa Compartel instalará en el país, los colombianos podrán aprender, divertirse y transformar su vida a través de la tecnología. Estuve viendo jugar al señor ministro de las TIC, estuve viendo jugar a los niños, estuve tratando de aprender cómo uno puede aprovechar toda esta infraestructura y me ha dejado una impresión enorme. También en el Tolima, luego del cambio del nivel de alerta del volcán Nevado del Ruiz de Naranja a Rojo, en el mes de agosto se activó un sistema para la gestión de riesgos y desastres. Veamos cómo con tecnología se puede prevenir una tragedia. La supervisión y cuidados que se deben tener a la hora de los desastres naturales es definitiva en cualquier comunidad. Por eso con el paso de los años y después de una serie de investigaciones, recopilación de datos y trabajo en equipo, fue creado un sistema de alerta y monitoreo que ayuda en la prevención de los daños que se pueden presentar como consecuencia de los desbordes de los ríos de la cuenca del río Magdalena. Junto con el Ministerio, las TIC y la ADT en el departamento del Tolima, que es la Asociación para el Desarrollo del Departamento, se ha creado un sistema de tal manera que podamos en un momento dado dar un aviso temprano a las comunidades aguas abajo de los ríos Magdalena y el río Gualí. El software de alerta fue creado por estudiantes colombianos de Ingeniería de Sistemas y Electrónicas de la Universidad del Tolima hace cerca de cinco años y ha ayudado a prevenir varias tragedias de esta zona. debido a su rápida capacidad de reacción e información, que es igual a la velocidad del sonido. Una vez el sistema nos arroja una información en la central de comunicaciones, inmediatamente nosotros tenemos que darle aviso a las poblaciones aguas abajo, que ya las tenemos identificadas, de tal manera que ellos puedan hacer una evacuación temprana. El sistema de monitoreo cuenta con varias estaciones de seguimiento en diferentes municipios de la región, como lo son Ambalema, Flandes, Natagaima, Purificación y en la región del Cañón del Conveima, Corregimiento de Villa Restrepo. Es importante tener en cuenta que la tecnología, así como se usa para muchos avances, aquí la estamos utilizando para prevención de desastres. La tecnología previene emergencias, previene desastres. De otra parte, se realizó por segunda vez Colombia 3.0, una completa feria de la tecnología. En el marco de este evento se habló del entretenido mundo de los videojuegos. La industria del desarrollo de videojuegos en Colombia creció en el último año en un 25%. Se está formando un momento muy, muy bueno, muy interesante para la industria y creo que esa es la imagen que se están llevando también todos los invitados internacionales. El apoyo de la empresa privada y el gobierno es definitivo para sacar adelante estos proyectos. Me parece emocionantísimo lo que está ocurriendo en Colombia, empezando justamente por el apoyo que está dando el gobierno. Están posicionando a Colombia como un lugar importante en el desarrollo tecnológico en las distintas áreas, móviles, videojuegos, que es el área donde yo estoy. Pues básicamente se está poniendo en el mapa con la gente de mayor nivel en cada una de las áreas. Han venido invitados de primer nivel en cada una de estas áreas mencionadas. Diversión, creatividad, mezclados en una sola palabra, entretenimiento. En el 2012, un grupo de militares volvieron a la vida luego de su secuestro de más de 10 años. Durante ese tiempo no conocieron las redes sociales, no usaron internet en el teléfono celular, así como otras aplicaciones tecnológicas que hoy son normales para todos. Por eso se reunieron en el Ministerio TIC para tener su primer contacto con las nuevas herramientas de comunicación y hoy son nuestros héroes digitales. Para la gran mayoría de colombianos, durante los últimos 14 años pasaron 5.160 días. Hubo tres presidentes, Colombia fue campeón de la Copa América en fútbol, la tecnología dio un giro de 360 grados, al mercado llegaron los smartphones, las tablets, las memorias USB y muchos dispositivos que le han cambiado la vida a los colombianos. Hace 14 años el país pasaba por una de sus épocas más violentas, las tomas guerrilleras por parte de las FARC, Amiraflores, El Villar, Puerto Rico y Mitú dejaron un saldo de más de 80 secuestrados y cerca de 120 policías y militares muertos. Pero para 10 soldados y policías que regresaron a sus hogares el pasado 2 de abril, después de soportar el secuestro, el tiempo se detuvo. En todos los aspectos de su vida, hasta en la tecnología. De la mano del Ministerio TIC, a través de su equipo de apropiación y de trabajo, los recién liberados del secuestro conocieron los dispositivos tecnológicos que actualmente existen para comunicarse en el evento denominado Héroes Digitales, que les permitió conocer, acercarse y aprender las tecnologías del siglo XXI. Yo me acuerdo en aquella época del 98 que el celular era una panela y el computador era un televisor grande y ahora prácticamente eso es tan pequeño y delgado, fácil, digámoslo de manejo, pero en sí para mí fue tan sorpresiva esta tecnología y cómo ha avanzado el mundo. Lo escuchábamos por la radio, pero más no sabíamos qué era las redes sociales, qué era un Twitter, qué era una memoria USB, solamente escuchábamos, y bueno, cómo será eso, cómo funciona, cómo trabajará. Es impresionante este aparatico que hace de todo, es un computador pequeño y no tiene teclas, no hay ni sin tecla, es impresionante, impresionado, ahora la tarea es la intriga de cómo manejar todo esto. El reto ahora es convertirlos en ciudadanos digitales. Estamos contribuyendo para que nuestros héroes que estuvieron tantos años secuestrados, 12, 13, 14 años, se actualicen en materia tecnológica, que entiendan qué es una tableta, qué es un MP3, un MP4, cómo son las cámaras digitales y sobre todo para que usen esa tecnología en su nueva vida. Nunca es tarde si se puede imaginar, se puede programar y aprender. Y despedimos este programa con un ciudadano digital, un hombre con un estilo irreverente. Es Pirri, un viajero que también aprovecha las TIC para teletrabajar. Yo soy Guillermo Prieto, los que me conocen saben que me dicen Pirri. Soy en esa generación entre la tecnología y la no tecnología, quiero decir, yo escribía a máquina y para mí un celular era, pues, ciencia ficción hecha realidad. Muy bien, ya estamos de vuelta en el mundo según Pirri. Y aunque a veces me siento atropellado por la tecnología, la verdad es que ha sido muy útil en mi carrera. Gran parte de mi comunicación con el público la hago a través de Twitter y Facebook. Uno puede mover muchas campañas sociales y sobre todo logro que mucha gente se una directamente con campañas que hacemos en el programa, hablando directamente con ellos a través del Twitter y del Facebook. Y otra cosa que para mí ha sido maravilloso, es que en la medida que la banda ancha mejora, que la capacidad y la velocidad de Internet es mejor, que uno puede mandar archivos mucho más grandes, en formatos mucho más pequeños y útiles, se me ha hecho realidad el sueño, por ejemplo, de poder enviar el programa hecho desde otro país. Hoy les tenemos un programa, pero nos fuimos hasta Francia para poder hacerlo. Y no, eso es lo que tengo que decir de la tecnología, que definitivamente el mundo ha cambiado totalmente y que ahora, si uno no está metido en la tecnología, en cualquier aspecto del desarrollo del trabajo, en especial del trabajo del ser humano, pues está atrasado y quedado de la modernización. Bueno, esto es un mensaje para Vive Digital, no suelo hablar para programas del gobierno, pero este pinta como chévere, ¿no? El TIC. Saludos al ministro que es paisano. Bueno, para todos los televidentes de Vive Digital TV, un feliz año que el 2013 sea un año lleno de éxitos, de prosperidad y de muchas TIC. Amigos, hasta aquí llega este capítulo. Gracias a todos los que votaron en Facebook para seleccionar las mejores historias de Vive Digital. Los invito a seguir en contacto con nosotros. Escríbanos por mail a programatv.gov.co. Chao, nos vemos en la red. Vive Digital Tecnología para cada colombiano Vive Digital Tecnología para cada colombiano la Dos Algunos